En Balada para un Loco, como todos los lunes, hacemos esta idea de pasear o surfear una semblanza que tiene que ver con lo cultural, lo social, lo político y cuestiones que tienen que ver también con vecinos y vecinas aquí de Esquel y la zona, ¿no? Que han dejado, dejan y van a dejar mucha huella, y en este caso en particular, en lo cultural, ¿no? Y lo molesté como siempre aquí a alguien que admiro muchísimo, que trabaja hace mucho tiempo en cuestiones culturales, Daniel García. ¿Cómo andas, Dani? ¿Bien? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación, no hay ninguna molestia, obviamente, es un gustazo. Bueno, yo quería arrancar directamente con el tema este, ¿no? Podríamos tocar el tema de la docencia, también fuiste profesor ahí en la escuela normal. ¿También fue profe tuyo? ¿Lo tuviste que bancar aquel, Roberto? A él lo íbamos a buscar a la española cuando se escapaba. Bien ahí. Bueno, yo rescato esto, lo pongo en paréntesis, que fue una de las primeras veces que nosotros notamos también en la secundaria, que había una posibilidad de diálogo con un interlocutor que entendía lo que estaba sucediendo o intentaba entender lo que sucedía en la adolescencia y en la juventud. Esto siempre lo rescatamos con los chicos. ¿Cuándo nos rescatamos nosotros, no? En este caso. Dani, ¿cuándo comienza tu acercamiento particular, tu mirada, tu ya mirada específicamente sobre la cultura, no como un disfrute, un goce, sino como para decir, yo soy parte de esto y voy a trabajar sobre estos temas culturales? En realidad, nosotros venimos de una generación que en los 70 estuvo muy, muy de la mano la cuestión cultural ligada al proceso político-social que se estaba viviendo en ese momento, ¿no? Y particularmente en el teatro, también a nivel nacional, también fue una bisagra autores como Pavlovsky, Griselda Gambaro, Ricardo Monti, que empezaron a hacer un teatro político y también en Latinoamérica, donde a partir de la representación, de la dramatización, se exponían problemas sociales, no quiere decir que antes no se hacía, sino desde una mirada netamente política, ¿no? Y eso fue, bueno, a los 20 años, se pegaba muy fuerte y yo sentí que, bueno, que ahí había algo que me iba a permitir transitar muy interesante. Y mi hermano también es profesor de teatro, así que, bueno, ahí me metí en un centro, en Bahía Blanca, en un centro de investigación y formación teatral, que estaba dirigido por gente de La Plata. Recién llegaba al país Raúl Serrano, Raúl Serrano es quien investigó en Rumania la última etapa de Stanislavski, del método de las acciones físicas, era una persona sumamente reconocida. Disculpame, ¿era una decisión, más allá de uno querer relacionarse al teatro, era una decisión compleja también en ese momento, ¿no? Hacer teatro político. No, no era tan compleja porque, pensar que estamos hablando de la última etapa del anuncio, donde realmente el gobierno de esa dictadura se caía y había un auge muy fuerte. Como siempre el arte ahí, ¿no? Claro, claro, muy fuerte y una efervescencia muy grande también en toda Latinoamérica. Estábamos a la vuelta de la esquina de la Revolución Cubana, veníamos de la guerra de Vietnam, o sea, había un... Estaba el aire preparado para eso, ¿no? Mucho, mucho, mucho. Y además, se sabía de grupos que tenían este tipo de participación. Me acuerdo del grupo mecano en Nicaragua, me acuerdo del grupo chicano en la frontera entre México y Estados Unidos, las Panteras Negras, en la misma Nueva York. Era un contexto mundial prácticamente, ¿no? Un contexto mundial, sumamente interesante. Augusto Wall y el teatro del oprimido. O sea, los 70 dieron un vuelco muy interesante en esta ligazón del teatro con lo político. Y en Argentina también. Todo el proceso... Me acuerdo de una obra que me marcó mucho, que fue el proceso Tupamaro, que estaba contada con un gran actor que era Walter Vidarte y dirigido por Alejandra Boero. Entonces, era como correr el telón.